bueno generalmente en estos equipos se manejan mucha información como son bancos cuentas de correo electrónico y redes sociales que en las manos equivocadas vamos a tener un problema gigante para esto vamos a explicar los diferentes métodos de bloqueo de pantalla que tiene este realme 11 propio bueno para eso vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego por acá vamos a contraseñas y seguridad y este equipo pues viene con varias opciones muy gráficas está la de contraseña y acá nos van a aparecer las tres que viene habilitada lo que en numérica alfa numérica y patrón vamos a empezar con la alfa numérica pero efectivamente coloque esta alfa numérica que se me hace muy clásica y bueno común que es colocar alguna mayúscula al inicio número primero letras pues números y un símbolo recuerden que también pueden agregar todos estos símbolos y lo más importante no queda tan extensa que es algo muy muy bueno acá volví y la confirme le voy a aceptar confirmar y me dice que si quiero agregar la huella es importantísimo que lo hagan el apoyo de la huella es muy muy bueno y en ese equipo va es en la pantalla por eso aparece ahí y otra recomendación traten de hacerlo de la forma más natural posible para mí sería de lado exactamente con la mano izquierda soy de utilizarlo con la mano izquierda entonces de lado lo voy configurando lo voy ajustando y poco a poco y ya me quedo activa entonces vamos a hacer la prueba vamos a colocar acá mi huella funciona muy bien y vamos a colocar la contraseña ahí la colocó y funciona perfectamente bueno el próximo código es el pin bueno acá si ustedes tocan pueden colocar el de 4 o 4 y 16 dígitos creo que es la misma vaina le recomiendo no utilizar secuencias que es una secuencia 1 2 3 4 1 8 7 6 los 4 0 los 4 1 ese tipo de cosas son secuencias voy a utilizar algún número que me gusta mucho de que sea bueno el largor si se puede llamar que sea de 6 dígitos el número de caracteres 6 dígitos es perfecto es no es tan largo pero tampoco tan inseguro todo voy a confirmar la una de las ventajas es que me mantiene la huella no tengo que volverla a activar y acá colocó 20 26 91 y funciona perfectamente el próximo código de seguridad es el patrón es el más utilizado de todos bueno y en el que vamos a trabajar sencillamente de unísimo mínimo 4.3 no funciona y acá no utilicen las letras como patrón ejemplo la cs la l la bueno todo ese tipo de cosas tampoco algo tan elaborado y difícil que no lo puedan recordar ejemplo recomiendo utilizar algo común pero de forma diferente ejemplo la m se hace así de esta manera voy a hacerla un poco más corta y de derecha a izquierda eso es hacer algo diferente voy a confirmarla voy a hacer la prueba y listo hay ya quedaría configurada vamos a hacer la prueba con la huella ahora me queda hacer el reconocimiento facial a pesar de que tengamos una gama premium generalmente sólo que me dijo reconocimiento facial no es demasiado rápido para que haga una detención de rostros pero bueno entonces hay que haría generalmente lo que hace es un como una toma fotográfica y mire desbloquea de una sus y para que y